Yo floto en el mar, entre aguas oscuras Me aferro al bote, pero no hay lugar Un bote pequeño, donde todos están Hay pánico y frío, la gente se angustia El tiempo se acaba y alguien debe saltar Un bote pequeño, donde todos están Todos empujan, todos pelean Vienen tormentas, no puedo escapar Si yo digo algo mal, o si no soy perfecto A mí es quien van a sacar Ya todo acabó Me señala el líder, bueno quien te hizo líder En fin El débil se va Del bote pequeño, donde todos están Del bote pequeño Hoy me toca saltar El débil se va El débil se va